Música Lo va a tomar Osana Toca por afuera con Romero El centro que viene al primer palo ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Catedral! El número 5 de Mien Uriel Garzo De cabeza, bombeado por arriba Del arquero Silva Infló la red, la Catedral En 9 minutos de juego, lo gana el local Por un tanto contra 0 El centro preciso, el cabezazo Y el gol del local Lo que no pudo concretar la Sonia Lo concretó la Catedral Centro Bárbaro, sí, del sector izquierdo De Josan Cabezazo impecable Allí de Demián Garzo Nada pudo hacer Silva En la primera que tuvo Factura a la Catedral La primera que tuvo la Sonia No la pudo concretar Esa es la síntesis En estos casi 10 minutos de juego Esta de los muchachos de la Sonia Le pidieron la barrera Trajo el aerosol el muchacho A ver Con todos los pasos Un lindo tiro libre Tiene la Sonia Para Tratar de empatar el partido Se arrima con pelota parada El equipo de Victorino Ibarra Para pegarle Darío Manuel Cáceres La mete Cáceres Al primer palo La barrera Le dice que no No podía tenerla al derecha Y la contra Lo agarra mal parado Al equipo de la Sonia Ojo por fuera Porque va con gente Este es Fernando Romero Dentro del área Está el remate Gol Gol De la Catedral Del equipo local Que tiene un sueño De primera Y por ahora Está soñando Con quedarse En este pase De playoff El gol de la Catedral Cuando llegamos ya A los 26 minutos de juego ¿Quién la termina empujando? ¿Garzo otra vez? Sí, es entre Garzo Y Acuña me parece Pero al estilo Bilardiano Tiro libre O con normal Patea gol del contrario Fue así Lo tuvo la Sonia No le pegó bien Darío Cáceres No la pudo Dominar al derecha Y de la contra Allí se genera El segundo gol De la Catedral Para mí es Josan El marcador izquierdo El número 3 Ya vamos a averiguar Sonia Una cosa es al derecha Cuando la pierden Tres cuartos Hacia adelante Ahora cuando se mete Entre los centrales Y la pierde Se complica Y si tenés delantero De mediana estatura Y veloces Atención con Fernández Está el tercero De la Catedral Golazo Gol De la Catedral Tocaron otra vez Triangularon Bárbaro Fernández De vuelta Ponía la pelota Para Acuña Y el 9 Somete otra vez Allí a Acuña Acuña no fue egoísta Dijo Esta es para mí Y allí apareció El número 9 El Pulga El goleador histórico Del conjunto De Urlingan Para marcar El 3 a 0 Quizá exagerado No lo sé Pero que lo está ganando De la Catedral La Catedral Cuando tuvo Las oportunidades Para abrir el marcador O por empatarlo Pagó caro Su sistema O volver en el retroceso La marca Y creo que eso Lo está sintiendo Y mucho Y eso que todavía Aún no ha terminado El primer tiempo Pero con 3 goles abajo Y 4 amonestados Este Es un panorama Más que difícil El que se le presenta Al conjunto de Victorino El Pollo y Barra Alderete Pelota que viene Para Pesci Alderete Que la filtra 3 dedos Para Murúa Atención Que tiene el descuento La Sonia Al centro Que rebota Gol Gol De La Sonia Llegó el descuento Nomás Yo se lo voy a dar A Murúa A pesar Del rebote La intención Del 16 De meter el centro La parábola Que lo sorprende A Sarza 28 de juego Ya tiene otro color Este 3-1 Víctor Y ahora Modifica bastante No se resignó Allí La Sonia A buscar el descuento Y lo logró Otra vez Jugando De izquierda a derecha El centro de Murúa Al desvío Mediante Allí le cambió La trayectoria A Sarza Y descuenta La Sonia Que ahora tiene que ir Por uno más Para A ver Fosar de otra manera La vuelta Allí Que ahora tiene que ir Gracias por ver el video.